Cada día una experiencia nueva es la mejor terapia para sobrevivir Todavía hay mucha tinta en el puntero y un millón de historias que escribir Estás a tiempo de realizar tus sueños, de cambiar tu suerte y ponerla del revés Solo hay que aplicar voluntad y valentía para alcanzar el cielo de una vez El mundo es una caja de sorpresas que se abre con total facilidad No le tengas miedo a la locura si te acerca la felicidad Cha, 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 de todo lo nuevo, aunque suene raro, me apunto a un bombardeo Cha, 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 de la locura que te acerca la felicidad Estamos rodeados de gente fatalista que hace poco uso de la imaginación Nadie apuesta a nada, todos se someten y esa no es manera de avanzar El mundo es una caja de sorpresas que se abre con total facilidad No le tengas miedo a la locura si te acerca la felicidad Cha, 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 cha Gracias.